¡Suscríbete al canal! 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 El pase está encriptado. Me llevará algo de tiempo. Tenéis una misión mientras la Tasha se ocupa de eso. Hay un arsenal de armas LVA cerca. Destruidlo. Será un corte para Inferno. ¡Vamos! No sabéis qué hacer. Eliminad a esos sargentos. Atentos. Morteros. Destruidlos. 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 Destruida. Destruidlos. Destruida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.